Eh, Kelly Hablan de lealtad pero luego todos se te giran, eh Estos son de mentira, el que más te critica es el que más te mira, eh Con la tuya en la cama doy vuelta, con la droga hacemos las vueltas La pastilla en el vaso disuelta, si no está bueno lo llevas de vuelta Estás ya apagado porque yo soy la luz, quieres ser yo, yo no quiero ser tú Tengo la grasa, tenemos el plus, qué droga quieres, tenemos menú Mejor que no hables, no sabes de eso, está abajo, ahora estamos en progreso Si no me tomo la sana, me estreso, todo el día poniendo la droga en el pecho Eh, mató a esos raperos pero sin pistola, lo tengo picado porque yo soy la ola Me llevo a tu nube, si la dejas sola, vendiendo puré dentro de la chabola Yo siempre voy solo, yo no tengo vanga, salimos corriendo si suena la lama Siempre te mativo, nunca estamos en calma, a ti nadie te quiere porque eres un fantasma Tú no eres la para, eh, tú hay naqueta parada Con muchas pastillas, tomo una década, me quieren frenar pero nunca me paran, eh Tú no eres la para, tú hay naqueta parada Con muchas pastillas, tomo una década, me quieren frenar pero nunca me paran, yeah Me quieren frenar pero nunca me paran, yeah Retro Talla de pavos porque yo soy la luz, quieres ser yo, yo no quieres ser tú Tengo la droga, tenemos el plus, qué droga quieres, tenemos menú go a a a a a a a a a